Dicen que el primer amor nunca se olvida, pero en el caso del rey Felipe, le resultaría incluso una tarea difícil dejar de verla o tratarla ya que su esposa, la reina Leticia concretó una agradable amistad con quien fue su novia durante sus años de juventud, Isabel Sartorius. Resulta sumamente sorprendente tanto para la familia real española como para los demás seguidores de la monarquía, que la gobernante cosechara una relación tan cercana con la ex de su compañero sentimental, a la que en su momento llegaron a calificar como la futura reina de España, el rey Felipe e Isabel Sartorius en sus años mozos. Pero sucedió, y ambas han mantenido un vínculo irrompible desde hace varios años atrás. La misma Sartorius relató en su libro, Por ti lo haría mil veces como fue aquel primer encuentro entre ella y la periodista de profesión, resultando, el entonces príncipe de Asturias, como el responsable. El príncipe nos presentó una tarde en Zarzuela, a la semana del anuncio de su compromiso. La reina Leticia en ese momento se daría cuenta de que compartía muchísimos aspectos en común con la aristócrata, más allá de haber conquistado el corazón de don Felipe en algún punto, por lo que rápidamente se forjó una complicidad irrompible entre ellas hasta el sol de hoy. La reina Leticia tomando café con Isabel Sartorius. Ella no concibe la mentira, la rechaza. Yo he vivido mucha mentira en mi entorno, y sé que en ocasiones es casi necesaria en nuestra sociedad. El noviazgo entre el rey Felipe e Isabel Sartorius inició alrededor de los años 80 gracias a la posición noble de ésta por su padre, el marqués de Marquiño. Aunque los dos parecían muy enamorados en los tres años que estuvieron juntos, las personalidades y deseos que tenían para el futuro tocaban demasiado, por lo que separaron sus caminos irremediablemente. La reina Leticia tomando café con Isabel Sartorius La reina Leticia tomando café con Isabel Sartorius inició alrededor de los años 80 gracias a la posición noble de ésta por su padre, el marqués de 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 Marqués.